¡Hola! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fortnite, bienvenidos a Fortnite, y el día de hoy tengo con mi skin de Ragnarok, que me falta terminar y... ¡Qué pedo wey! ¡Puesto viento wey! ¡Que me lleguen y me hagan los ceguiles! ¡Toma! ¡Farmanco! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esperando la zona, sueldo todito! ¡Venga! ¡Ja, ja! ¡Soy como vieja del libro! Entonces me dio bien, o sea, como que también se lo han hecho mucho. O sea... Estuve como vieja del libro, pero... Estuve como vieja del libro, pero... ¿Te lo sabía? Estuve buscando mis habilidades del Coucher. ¡Ricky! El se lo comió porque no pudo. Se lo comió porque no pudo. El se lo comió porque no pudo, jaja. El se lo comió porque no pudo. Pero le dijo que no debía. Tipo como que... Como un hacker o que... O sea... Si lo construí tan rápido. Es muy imposible. Depende de lo veo, pum... Para aquel frente mío. No te pongas a... No te pongas a... No te pongas a... No te pongas a una skin... Antigua... O gratuita para hacerte como que... No tienes... O sea... Como es que la gente que... Que juega bien. O sea... Que tiene cosas... Tiene cosas caras. Cuidados. Estoy cerca de la zona... Y ahí viene la zona... Y... Pum... Cae. Estoy en toda la zona, yo tengo la skin de Drift completa, es que hay dos opciones, ese tipo es muy bueno, me la pago, dos opciones simples, tan simple como eso. Cuidado por aquí me pueden dar un francazo y yo no quiero un fracaso, creo que no hay nadie, pero como no me fío, ¿dónde está que hay una armadura de Drift? Ahí está, armadura de Drift, menudo nombre, Drift. Bueno, aquí para el nombre es como la de Lollipop. Toma. Me pregunto, habrá un puto meme, por qué groserías, habrá un meme, referenciando al tema este, como el típico del fútbol, que de repente dicen, acerca de a ver, 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 yo creo que le doy un día de estos a ese, y yo me sorprendería muchísimo, o sea, me sorprendería, pero re increíblemente. Vean, hago un momento épico, increíble, super omega, 4K, como 30 veces. Pero eso es bueno. Pero que el próximo hay que diga super omega, que no me caiga de él como, super omega, super un junkie. Lillo. Toma, la delirá recortada. Get out. Menen, cename, get out, menen, cename, get out. Hay una hydra. Cuando hay aydrog hay dos opciones, una, a la madre, y cuando hay aydrog hay dos opciones, o sea, posiblemente haya un tipo con un Franco esperando a que tú te pongas ahí, o dos, que haya gente peleando por él, y creo que es la segunda, creo que es la segunda, creo si, hay gente peleando por él, hay una masacre, lo venimos cuatro personas, y si hay cuatro personas, o son muy buenos, o son muy malos, como yo, por cierto, lo dije por humildad, y miren donde acabamos, miren donde acabamos, mi territorio, territorio vikingo, con tu No se acude... Ahí está el enemigo por detrás... Coder... Vamos a probar el pelotudo, o sea... Por ahí hay otro... Por ahí hay otro... ¡Re pelota! Ya ves... Vamos a probar que no me macho... Hay uno con esa cohete... Es que está haciendo la de la torreta... Y yo cago la del tranter... Porque tengo... ¡Toma! Ah no, pero el tipo tiene... Tiene... Rosas debajo para saltar... O sea que... Si a uno le disparo... Va a saltar como... Tres veces... El doble... Quedamos en terreno abierto, o sea... El tema caer... ¡Ves! ¡Vos! ¡Vos odio que se te hace la ratita! Está siendo la ratita... Está esperando... que yo haga un fail, no me dice, yo estoy en zona, no va a ser, va a estar en zona pero muy poca, va a estar como saliendo, entrando, saliendo, entrando, no, osea ya la zona está como que, bátense pues, ya uno, oye, si pudiera, no sé, lo que era muy arriesgado, menos de que él suba más, ya no lo hice, va pero es pesadito, es pesadito, vamos que tengo el Ragnaroth, te acabo con el piso, verdad, muy tonto, si como sale ya está en el piso, vamos el nillo, no es el nillo nada más, no es que sea muy bueno, es que es muy pesado, tiene la kill del otro, es muy bueno, por Dios, por fin, pesadito el hombre, pesadito el hombre, ¡Suscríbete al canal!